Luego de 11 meses de la confirmación de los primeros casos de contagios con COVID-19 en Honduras, la pandemia sigue subiendo, acercándose a los 40.000 muertos y 160.000 casos confirmados. Este jueves se cumplen 11 meses de los primeros casos de COVID-19 en Honduras, de los cuales cinco meses causaron severos daños sociales por el confinamiento y un posterior relajamiento de la población cerrando el 2020, que ha disparado las cifras de enfermos y muertos en la primera parte del 2021. Los dos casos iniciales fueron dos mujeres que ingresaron al país el 4 y 5 de marzo de 2020, procedentes de España y Suiza. El 11 de septiembre, cuando se cumplieron seis meses de pandemia, el Sinajer informó que la cifra de muertos era de 2.058, que la de contagios acumulados era de 66.049. A la emergencia sanitaria que el país comenzó a sufrir desde marzo del año pasado por la pandemia, en noviembre se sumaron las tormentas tropicales Eta y Iota, que dejaron alrededor de un centenar de muertos y cuantiosas pérdidas materiales a la infraestructura productiva, inicialmente en las regiones norte y occidente, que fueron las más afectadas.